Hola, soy Pirrie, el vocalista de Escuela de Odio. Pues el primer tatuaje que me hice yo creo que tendría 20 años o así, llevaríamos 2 o 3 años con la banda y muchas bandas de hardcore y de punk que escuchaba, veía los componentes pues muchos con el nombre de la banda y yo que sé, me apeteció hacer algo así, y era el nombre de Escuela de Odio en una de las piernas y con la tipografía, digamos, ese tipo de letra celta, por la tradición y la historia que tiene en Asturias. Pues creo que tengo 4 o 5 y fueron los hombros y las dos piernas. Yo creo que me siento orgulloso de todo lo que me escribí en el cuerpo y quizás a unos les tienes más cariño que a otros. Me siento muy identificado mucho con el que tengo a uno de los lados de los brazos, que es para mí el lema del hardcore y lo que yo entiendo por el significado del hardcore y de la cultura punk. Es una frase que lleva conmigo, vamos, desde que era prácticamente un chaval y me decidí a tatuarlo. Que es, no olvides la lucha, no olvides las calles. Y pues todo va acompañado pues de calaveras y de tal, ¿no? Sale una calavera con el pañuelo, muy representativa, otra calavera pelada, otra así un poco de otra manera. El tema de las calaveras ya lo dejé en manos del tatuador, que es un amigo mío, y dije, me hagas lo que tal, pero quiero poner esta frase porque me llega mucho. Iba conmigo desde siempre. Desde siempre me... No, no, nunca me arrepentí de nada, ni me tapé ninguno, no. Bueno, temática, cada uno es distinto de otro. El tatuaje, digamos, distinto de otro, no tiene nada que ver uno con otro. Quizás el de las piernas, porque son así más tribal y eso, ¿no? Pero el de los brazos no tiene nada que ver un brazo con otro. Mucha gente lo dice, cago dos, que descuadra, uno tanto colorido y otro así. Y bueno, pues así y así. Hostia, no recuerdo ahora. Sé que el primero dolía de cojones porque era la primera vez que te tatúes, pero luego nada, luego sabes que eso vaga, estás ahí tatuando, te estás charlando y eso. Y tampoco, pues bueno, tampoco tengo tatuajes así muy grandes, ¿no? Sí que voy a ampliar. Los tatuajes que tengo en mente, quiero ampliar este brazo, también en el mismo sentido, con calaveras y con dibujos así muy old school de las bandas y de las portadas de discos de bandas que escuchaba de punk y de hardcore de los años 80 con las que crecimos prácticamente toda la gente de la Mi Quinta y el símbolo de Asturias Hardcore aquí y el símbolo de New York Hardcore posiblemente aquí. Por la relación que tengo con bandas de allá, de Nueva York, bandas que escuchaba desde que era así chico y que me gustaban y luego las conocí y ahora pues somos amigos y mantenemos un contacto y... y siempre, ¿no? Me acuerdo que era un guajín pequeño y New York Hardcore escrito en la cazadora y tal y digo, pues ahora voy a ponérmelo aquí, ¿qué cojones? Buenas, soy Aspi de Real Mackenzie y soy gaitero de Real Mackenzie.